La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Dios mío, estoy más que feliz, emocionada. Vamos a estar aquí un rato. Yo creo que Tatán está haciendo cara de que llegó por ganso ciego, pues. Yo estoy esperando que Maleja hable primero, llame la atención de la gente. Total. Ahorita Male me saludo y yo, pero salúdame como tú saludas, porque así ese saludo no me gustó. No, yo te voy a saludar como te tengo que saludar y es diciéndote gracias Manu por todos los polvos que nos hemos echado a tu nombre, pero no pensando en ti. ¡Un aplauso por eso! ¡Bravo! ¿Qué pasó? No, no mires así, Tatá. No, yo estoy entendiendo muchas cosas, estoy entendiendo muchas cosas. Un poco intimidado aquí con tantas mujeres. Lo que ha sido como uno fortalecer el piso pélvico y yo, venga, se lo estrangulo. Ha sido como... O sea, besos de Singapur y todo. Él está apenas asimilando cositas que... ¿Qué va, mi amor? ¿Aquí qué está pasando? Ya lo estás entendiendo. Ya lo estoy entendiendo. El conocimiento es poder, definitivamente. Es cierto. Sí, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Estoy de acuerdo con eso. Y creo que en la sexualidad más porque al final todos crecimos en una sociedad que fue represiva y en muchas ocasiones más para la mujer que para el hombre. Y creo que después de estos años en Ceres y de ver tantas mujeres que hoy priorizan su sexualidad, que quieren vivirla de una manera libre, con sabiduría, tomando buenas decisiones, eso no tiene precio. Y les agradezco por la confianza porque sé que Male hace como un año yo he estado ahí en Ceres que además crecer ha sido difícil porque hablar de sexualidad todavía sigue siendo un tema complejo. No solamente para nuestro país, también para plataformas como Instagram. Y bueno, el crecimiento es complejo. Algún día yo me meto y veo que un montón de personas me empiezan a seguir y yo, ¿qué está pasando tan extraño? Cuando veo Male, restrepo, te he etiquetado. Y yo, ¿qué? A mí casi me da un infarto. Yo le dije a mi esposo, mi amor, mira. Porque al final también cuando uno empieza a ver a estas personas que uno ha admirado toda su vida, que se suman a esto, que sé que a veces no es fácil porque ni para mí ha sido fácil exponerme y hablarlo de una manera como la hablo hoy. Hoy es distinto, pero cuando empecé tenía muchos miedos. Y ver qué personas como ustedes están dispuestas a exponerse, a hablar, a derribar tabús que hay en nuestra sociedad y todo lo que no nos ha permitido también como mujeres vivir la sexualidad como nos la merecemos para mí es un honor. Así que gracias por estar aquí. Ay, Manu, no, de verdad que yo me sentí tan feliz cuando me invitaste y cuando descubrí tu podcast porque de verdad fue un descubrimiento. Yo dije, wow, lo que está haciendo esta mujer es increíble. Tiene que hacer una colaboración con Leonisa. O sea, yo ya lo había pensado desde mucho. Ya tú lo sabías. Yo ya lo sabía de las mentiras, pero me parece muy increíble, me parece increíble lo que has logrado y hoy estar aquí en este proyecto tan importante para ti como la materialización de esto, pues me hace sentir muy feliz de poderte acompañar porque te admiro y admiro el mensaje que está llegando al mundo entero a través de tu podcast, de lo que tú eres y de tu conocimiento. Gracias. ¿Usted qué tiene para decirle a Manu? Te voy a agradecer desde lo más profundo de mi corazón. Yo creo que muchos hombres lo estamos haciendo. Silenciosos, pero lo hacen. No, lo hemos hablado en comunidad. Sí. Lo hemos hablado, lo compartimos con parceros. Al contrario de lo que la gente cree, los hombres no hablamos mucho de sexo, ¿sabes? Lo quiero hablar por mi pequeño grupo de amigos. De simplemente llega hasta, me la comí y ya, y ahí no pasa. Y lo que vos has hecho... ¿Qué moto es esa? Los hombres creen que cuando van en moto les gustan las mujeres y eso es mentira. Yo compro una moto, una chimba para gustar a las mujeres. No, 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 no. Solo terminan los hombres. Nosotros, nosotros los hombres la estamos pasando bien, ¿sabes? Porque vos has abierto muchos mitos que las mujeres tenían, muchas inseguridades, muchas cosas que no se hablaban, muchos temas. Y nosotros, a través de lo que se cuenta, de los podcasts, de lo que estás hablando, sentimos que ha habido un cambio, ¿sabes? Y lo hemos hablado en comunidad. Entonces, te agradecemos. Mira, salud por eso, Manu. Salud. Todo el mundo, como esto es en vivo, entonces, eh, a mí me encantan las dinámicas. Entonces, levantemos la copa y me damos. Salud. Salud por eso. Salud, porque siento que en nuestra sociedad nos enseñaron que hay varios temas que no se tocan en la mesa. No se toca el tema de la política, de la religión, del fútbol menos, y del sexo. Pero creo que hoy eso está cambiando, porque ahora en las mesas sí que hablamos de sexualidad. Y creo que también abrir esta puerta y visibilizarlo a través de ustedes, para mí es... Es que no les puedo explicar. Estoy muy emocionada, profundamente emocionada. Muchas gracias. Sebas también está emocionado con este accesorio. Yo les digo una cosa, esto no ha dejado de mirarme. O sea, él me quiere agarrar ya de aquí. Para eso es mejor dicho. Yo creo que esa cuerdita jala algo abajo. Que si ha jalado el gallo, que si esto ha jalado el gallo. Y yo, no, mi amor, esto no ha jalado el gallo. El gallo me lo jala usted. Es un buen elemento. Yo solo pienso unas cuerditas y hace algo. Ok, ok. Vamos a hablar ahorita de lo que escogimos hoy. Pero empecemos por el principio, porque... Esta es la pregunta con la que siempre abro los podcasts, sin importar el invitado. He tenido invitados que están muy relacionados con el tema de la sexualidad, otros que no. Y quiero saber cómo fue la educación sexual para cada uno, porque además crecieron en ciudades diferentes. Aunque pertenecemos a la misma sociedad y tenemos unos temas claros. Pero cómo fue para los dos la educación sexual que recibieron. Una palabra nula. Nula, nula. Sí, básica. Como el 99% de los hombres, nuestra sexualidad se basa en lo que vimos en el porno. Y esa mentira que nos creamos es lo que teníamos, lo que esperábamos, o seguimos esperando. Hay hombres que siguen esperando que el sexo sea así. Y que a medida del tiempo te das cuenta que es lo más alejado de la realidad. Y que definitivamente eso no es lo que estás buscando, ¿verdad? Y yo creo que ha venido cambiando, porque este tema, como vos lo decís, ha cambiado. Ya se puede hablar de sexo tranquilamente, ¿verdad? A nosotros al principio nos costaba mucho, siendo una pareja que empezábamos desde hace 13 años, a crear contenido digital sin esperar que iba a pasar este boom tan bravo, siendo reales. Y muchas veces nos dijeron, ¿es el mío, Nati? No, es el mío. Bueno, bueno. Es el mío, sí. Es el de su papá, que hay que llamar hasta ahora. Es mi papá, sí. Muchas veces nos dijeron, no hables de sexo, no lo digas, no lo expreses, está mal, el sexo no es así. Y nos dijeron, si ustedes, de hecho una persona de un canal de comunicación importante nos dijo, ustedes no pueden hablar de eso ni ser así porque nadie los va a contratar. Ok. Y la respuesta fue, pues por eso es que estamos acá. Porque creo que el mundo cambió, porque creo que los comerciales de televisión donde la pareja perfecta, con los hijos perfectos, donde todos se sentaban a comer con los codos debajo de la mesa, donde nadie podía, eso se acabó hace un par de años y ya las familias reales están mandando la parada de las parejas reales, llenas de problemas, como cualquier pareja real, salen a decir, el matrimonio y el sexo no es perfecto, hay muchas cosas en torno a que se pueden hablar y que no se tienen que guardar. Así es. Y que puedes oír y que hay gente como vos y muchas personas en redes sociales que lo está comunicando, está diciendo, no, usted está equivocado, el sexo no es como el porno, el sexo es muy diferente, es así. Y esta es la parte buena y todos pichamos diferente, ¿me entiendes? Yo no tengo una forma de que, ¿a dónde te gusta? Donde me toque en ese momento. ¿Sí me entiendes? Buena respuesta. Claro, porque también creo que no solo los hombres crecieron con ese gran maestro, que es la pornografía, que es lo que yo llamo la ciencia ficción de la sexualidad, porque es solo mentiras, y eso está clarísimo. Nosotros también nos comparamos tanto con lo que se veía en algunos de esos videos, y creo que para nosotras como mujeres entender que la sexualidad era tan distinta y que lo que estaba pasando realmente no era lo que estábamos disfrutando o que no sabíamos qué pasaba con nuestro cuerpo, creo que para muchas fue incluso difícil pensar que había algo mal en nuestro cuerpo, por no sentir lo que estaba pasando en ese video. Imagínate para los hombres. Claro. El más pequeño mide 35 metros y medio. Todos los hombres estaban frustrados con el pipí. Total, total. De acuerdo. Es que cuando hablamos de la sexualidad femenina, digamos que fue más represiva, de alguna forma a la niña siempre la castigaron por tocarse. Claro, el tema de la masturbación. Exacto. O sea, yo me acuerdo en el colegio, yo estudié en un colegio de Lopus Dei, que cuando pasaba en la película, si han visto La Vida es Bella, que es una película, pues dime ahí qué tipo de pornografía hay en La Vida es Bella. ¿Usted hacía la paja con La Vida es Bella? No, no, no. ¿O piensa en lo que la están grabando? No, 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 no. Les voy a contar la historia. Hasta en mi colegio, en la parte en la que tenían intimidad los protagonistas que simplemente entraban como a un invernadero y se veía como que estaba todo con, ¿cómo se llama eso? Que estaba todo sudoroso. Sí, sí, sí. Nos adelantaban esa parte. Nos adelantaban esa parte en el colegio para no explicarnos qué estaba pasando ahí. En el próximo invernadero pierde. Pero hay que dejarlo sudoroso, por favor. Empañado, empañado. Exactamente. A las mujeres nos castigaron mucho el hecho de explorar nuestro cuerpo, pero yo siempre defiendo al hombre. Y lo defiendo porque la pornografía también les vendió una idea de ser súper hombres. Entonces el ser súper hombres es que tienes que tener un desempeño al 100% porque si no eres lo suficientemente buen hombre, que adicional, si no le proporcionas placer a tu pareja, entonces erraste como hombre porque tú eres el responsable del orgasmo de tu pareja, no tu pareja. Y esa maleta pesada que han cargado hombres y mujeres es lo que yo siento que hace que hoy tengamos una tasa de divorcios tan alta muy enfocada en que la sexualidad no funciona. Porque también nunca nos enseñaron a verla como lo que debería de ser cuando ambas personas deciden apostarle a la sexualidad. Y es un trabajo. Así como la relación de pareja, yo tengo que aprender a construir mi sexualidad. Y digamos que aquí estamos por caminos, aunque van hacia un mismo punto, siento que son caminos separados en algunos aspectos. Para la mujer es aprender desde cero a reconocer su cuerpo, a entender que le gusta, a reconciliarse con la imagen que ve en el espejo, a entender que cuando va a tener sexo no tiene por qué apretarse, porque lo único que hay que hacer es disfrutar y soltar y no estar pendiente de cómo me veo, el gordo, la barriga postparto. O sea, tantas cosas que siento que todas hemos sentido en algún momento el miedo a desnudarnos y que eso es lo que nos ha impedido disfrutar realmente. Y en el caso de los hombres, de alguna manera es olvidar lo que han vivido y permitirse explorar la sexualidad como se debería, que es simplemente con curiosidad. Finalmente para mí la sexualidad en los adultos es como el juego a los niños. Hay que tener curiosidad. Si yo, sin importar la vez que tenga, tengo curiosidad de resignificar mi sexualidad, voy a encontrar las herramientas. El problema es cuando me las creo todas y cuando sé que lo que estoy haciendo está perfecto y no puedo mejorar, que eso es lo que pasa mucho hoy en las relaciones de pareja y puntualmente en los hombres, por creerse este cuento de que tienen que ser súper hombres. Tengo muchas dudas como hombre. Estamos listas para solucionarlas. Hoy a mis casi 40 años tengo muchas dudas. Vos no sabes, obviamente que sabes, pero lo que pasa por la cabeza de un hombre antes de tener una... O sea, solamente para que se levante esta vaina hay que mandar sangre. ¿Cómo mandar sangre allá? Se llama Mero Macho. Te lo presento. Gracias. Por eso las mujeres no se ríen porque no tienen ni idea qué es. Pero eso es... Ey, ojo, es una carga... Es una carga... Es una carga muy pesada. Muy pesada. Yo lo hablo en otro podcast donde tienes muy... Si está chiquito, pues eres un poco hombre. Si está muy grande, pues duele. Si te vienes rápido, poco hombre. Si te vienes después, pues arde. Si no se te para, eres un poco hombre. Si entonces no le hiciste venir, entonces te fue mal. Entonces, pues puta, hay una cantidad de cosas en torno al sexo para los hombres. Por eso es que la idea de que tenemos que tener una vaina de dos metros, de que tenemos que ser, eh... ¡Hue puta! Unas máquinas sexuales es lo que te hace ser un superhombre y donde la idea de un buen polvo está totalmente descontextualizada. De acuerdo. Si me están oyendo bien, yo creo que este micrófono... Sí, no, no, yo estoy oyendo súper bien. ¿El tamaño importa o no importa? Tiene que haber alguitos, sí. Claro, sí, yo sí creo que, claro, que se tiene que sentir, evidentemente, pero yo creo que no es lo único que importa, ¿sí? Dentro de la relación no es lo único que importa. Y a mí lo que más me gusta, mientras disfruto con Sebas, es que él siempre me lo dice, es Juepucha, lo que yo siento más es cuando tú sientes, es cuando tú estás plena, es cuando tú sientes el pleno placer. Entonces, digamos que en nuestra relación es prioridad yo, soy prioridad yo, mi placer. Es prioridad mi placer por encima del de él. Yo estoy de acuerdo con eso siempre, es bien para ser. Bien, pero estamos conectados, bien, muchachos. Bien, yo tengo una respuesta con el tema del tamaño, y es que el tamaño importa solo para las mentes que no tienen creatividad sexual. ¿Y por qué pienso eso? Porque si hablamos anatómicamente de la mujer, la sensibilidad de la vagina se pierde después de los primeros cinco centímetros. Ahora que tú visualmente quieras tener, digamos, otro tipo de interacción perfecto, pero uno de los errores más grandes que siento pasa en las relaciones de pareja en general es que la sexualidad está enfocada en la penetración. Y es mucho más que eso. Eso que hace que al final el hombre se libere un poco de esa presión, que cada vez que un encuentro sexual por primera vez lo único que está pensando es que no va a tener una erección y entonces va a fallar y por eso utilizan mero macho. Ahorita les digo dónde lo consiguen. Y al final también le permite a la mujer darse cuenta que su cuerpo es un mapa completo de placer. Nos perdemos demasiado por enfocarnos únicamente en lo que nos vendió la pornografía. Es que Manu, yo pienso que la intimidad y la sexualidad arranca desde que te levantas con tu pareja. Desde que te levantas con tu pareja, desde que te das un abrazo, realmente no un abrazo sino un abrazo que dure siete segundos, desde que se toman el café o nos tomamos el café juntos, desde que él me agarra la nalga, desde que yo le mando la mano al paquete, desde todo eso, sí, hay que agarrar la mano, hay que dar la manito al paquete. O sea, si a usted se le clara el cepillo de dientes en el baño y no lleva, no llevas una nalga, algo pasa. Desde ahí arranca todo. Sí, de acuerdo. Y esas son las ganas y eso es lo que yo creo que siento que tiene esta pareja y que tenemos esa conexión nosotros y es que hay ganas, ¿sabes? Y que las ganas se construyen y que las ganas se trabajan día a día. Así es. Sí, y que no hay un momento perfecto para, porque nunca va a existir un momento perfecto. Entonces, esas precisamente ganas es lo que va siendo como pasito a pasito que se llegue a una intimidad, pero que realmente es todo lo que adorna el último paso. Pensé tanto en esta pregunta, me la respondí también, pero ¿qué le dirían a su yo adolescente de la sexualidad después de todos estos años viviéndola? Sí, no tiene ni idea. No, yo que hay que masturbarse más. ¿Qué es la paja? Sí. Que me hubiera ahorrado unos 10 años de mal sexo si hubiera conocido mi cuerpo como lo conozco hoy. Y que uno podría tener, si uno se conoce, uno tiene elecciones, o sea, uno tiene buenas elecciones. De acuerdo. Siento que eso hace la gran diferencia. Y hoy en día, pues nosotros tenemos dos niñas, una que tiene 6 años y otra que tiene 12. Y con la de 12 hemos hablado del tema y hemos hablado abiertamente y le hemos dicho, la masturbación no se puede satanizar, Guada. La masturbación, ¿qué logra o cuál es el objetivo? Que te conozcas, que sepas qué te gusta. Y cuando tú sabes qué te gusta, tus elecciones van a ser mucho más inteligentes que cuando no sabes qué te gusta. Y por eso en la casa es un tema tan... Que se habla. Que se habla y es un tema tan abierto. Yo, yo, a ver, a la pregunta, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Yo disfruto mucho, y voy a tratar de organizar este avispero que tengo en mi cabeza. Yo disfruto mucho la gente con talento. Disfruto mucho la pelada que estaba aquí sentada. María, María. María, que estuvo cantando 10, 15 minutos. Impresionante. Porque sé que para llegar a ese talento, sé lo que le ha costado que se vea fácil. Sí, como atleta. Y sé que todo toma tiempo, y sé que tengo que agradecerle a mi yo del pasado por cometer sus propios errores, porque eso me hizo ser lo que soy hoy. Nosotros, mira, nosotros somos la última generación que creció sin que sus papás fueran a terapia. Nosotros nos criamos con el no llores y a hombre, ¿verdad? Con todo lo que implica el ser hombre y ser mujer, ¿verdad? Con todo lo que implica la religión dentro del sexo también. Culpa, 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 culpa. Con todo lo que hay detrás de las creencias de nuestros abuelos. Yo le digo, le he hecho mil veces a Malejita, mi papá es mejor que su papá. Él hizo lo que pudo con lo que tenía. Ahora, nosotros estamos en una época en la que estamos haciendo lo que podemos con absolutamente todo a nuestro favor. Así es. Con toda la información en el bolsillo. Ellos tenían que ir a preguntarle a un cura cómo era el sexo. Así es. ¿Sí me entiendes? Si nosotros no teníamos información, ellos menos. Entonces, crecimos con esa información. Nosotros dijimos, no queremos cometer esos errores. Se vale ir a terapia, se vale preguntar, se vale conocer, se vale ver qué está pasando y se vale también hablarle a nuestros hijos con esa información que tienen. ¿Me entiendes? Mi mujer le regaló un Satisfyer a su mamá. Yo también. A mi suegra. Ya somos dos. Y yo no puedo sacarme la imagen de mi cabeza. Pero me tocó mandarle un dibujito y todo. Bueno, mira, así se ve tu vulva. Entonces, aquí. Es verdad. Aquí es donde te lo tienes que poner y aquí vas a sentir. Es un succionador. Entonces, y yo, bueno, después de tres meses más me equivoqué. No, no, no. Pues es que yo no sé cómo utilizar ese aparato. Mentira. Debe estar allá oleándole. Claro. Total. Mis mentiras, suegra. Mentiras que no. No, hija. Yo solamente lo he usado a vecino me funcionó. No, yo me lo estaba poniéndola en la cara. Eso no era para las arrugas. Mi suegra sí. Eso no era para las espinillas. Entonces, para finalizar, siento que ese proceso que viviste te hace lo que eres hoy. Y a Male también. Y a mí también. Mis propios errores. Y seguramente a mi hija le va a tocar lidiar con otros problemas. ¿Verdad? Que no son los mismos de nosotros. Pero yo le diría, buen trabajo. Eso era lo que tenías y era lo que había que hacer. Y esa era la información que tenías. Ahora, que yo siga con esa información, hoy a mis 40 años, ya me hace un huevo. Claro, porque ya puedes hacer algo. Ojo, ya tengo la información en mis manos. Ya puedo preguntar, ya puedo ver. Yo, ya, Malejita ahorita decía, yo creo profundamente en que si la mujer la está pasando bien o no también. Los hombres somos, somos, nos gusta, somos básicos. Pero lo que más nos gusta es que ella la pase bien. Claro, van en patines. El mejor polvo es cuando ella la pasa bien. Sí, así es. ¿Verdad? Y para hacer que ella la pase bien, ¿qué estás haciendo también? Desde tu cabeza, desde dejar el hombre varón masculino, de pelo en pecho y sí o qué. Y conectarte un poco con esa sexualidad femenina o cómo la puedes llevar a que ella la pase bien también. Vos estás bien siempre. Arriba, abajo, a un lado, en cuatro, en cinco, en lo que quieras. Siempre está bien. Entonces, lo que estás buscando es que ella se esté divirtiendo, ¿verdad? Claro. Y es que, Manu, después de uno, 14 años, es un redescubrirse. Sí, claro. Todos los días. Es un redescubrirse y reconectarse todos los días. Porque es que somos diferentes desde hace 13 años, 14 años que iniciamos nuestra relación. Somos diferentes, pero es delicioso conocerse. Y eso es lo que no nos hablan de las relaciones tan largas. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro, porque al principio está la novedad, ¿sí? Pero cuando han pasado 13 años, 14 años, pues, pucha, es una delicia conocernos en nuestra intimidad. Y eso creo que es lo que deberíamos estar hablando. No de la monotonía, sino de cómo nos hemos redescubierto dentro de nuestra intimidad. Y de cómo sabemos que nos gusta. Qué pereza, yo digo, qué pereza uno arrancar con alguien. O ese primer polvo con un X que uno ni idea cómo le gusta, dónde le gusta, dónde, nada. Eso es un plus de las relaciones de pareja. Eso es un plus de la relación si realmente lo aprovechas, ¿no? Claro, sí. Yo lo hablo demasiado con mi esposo y le digo, nosotros hoy después de casi 5 años tenemos mejor sexo que cuando empezamos. Pero. Pero 100%, y seguramente si le seguimos apostando a construirlo, va a ser mejor a los 10 y a los 15 años. Lo que pasa es que también hemos crecido con pocas parejas que después de tantos años siguen viendo la sexualidad como algo importante. Y si lo comparamos con las relaciones de pareja que tenemos cercanas de nuestros padres, de personas allegadas, también nos damos cuenta que en ningún momento la sexualidad era como un punto en el que habláramos, en el que trabajáramos, en el que si estábamos bajitos supiéramos qué hacer. Porque nadie nos tiraron como esta es una relación de pareja, usted resuelva. Y el tema es que cuando tú tienes acceso a la información, pues cuando estás en los bajos, vas a saber cómo salir. Pero si uno no sabe qué hacer, si el deseo se apaga y no sabemos qué hacer, es difícil de gestionar. Entonces, el primer paso yo creo que siempre será darle la importancia. ¿Qué tan importante es la sexualidad en una relación de pareja? Mucho. Un porcentaje de 0 a 100, por ejemplo. No, o sea, a ver, yo puedo ser... Honesto, honesto. ¿Puedo ser honesto? Claro. No es el 100, Tatá, no es el 100. Puedo ser hombre básico, mi hombre básico. Mira, nosotros, yo trato de entender un poco, digamos, lo que pasa en mi casa. Somos animales, ¿verdad? Y veo, digamos, los animales que hay en mi casa cuando la hembra está en calor y los animales se embrutecen literalmente. No, madre. Literal. No, es que nos pasó con terror. Polvos al día. Es que Sebas lo dice porque nos pasó una situación con Melcocha. Mi perrita chiquitica. Que tuvo su primer calor. La salchicha. Tuvo su primer calor. Y estaba en terror. Se embruteció. Ese perro no pensaba. Ese perro más inteligente que yo conozco, ese man no pensaba, no seguía órdenes. Todo estaba encima de esa perrita y yo decía, Dios mío, ¿será que así soy yo con maleja todo el día? Y yo decía, a mí me da hasta pena porque decía, así es así con este accesorio, está así, lo tengo así, lo tengo así. Si usted dijera que ese cable toca alguna vaina, vende esa vaina. Los hombres lo compareamos todo. Acostó a la incomodidad de las mujeres jamás. No, porque puede ser muy cómodo. Entonces, yo decía, para nosotros los hombres el sexo es muy importante y yo no conozco uno de mis amigos cercanos que sienta que no lo es. A veces siento que me da pena porque todo el día estoy como encima de ella. Pero mi pregunta es, quiero hacerte muchas preguntas de hombre. ¿Está claro que para los hombres es más importante el sexo que para las mujeres o es igual? No es que sea más importante para los hombres. Lo que pasa es que las hormonas en el cuerpo de la mujer hacen lo suyo y es un ciclo. A diferencia del hombre que siempre está lineal con su testosterona arriba, pocas cosas lo afectan. Si el hombre duerme ocho horas, siete horas o cinco horas va a tener ganas al otro día. Si la mujer no duerme mínimo diez, no va a estar igual. Si la mujer está premenstrual, entonces tiene una energía sexual bien compleja que a veces quiere sacar, a veces no. Si está menstrual, entonces quiere un sexo diferente y a veces no busca el momento. Si está preovulatoria, ovulatoria, es una energía demasiado poderosa. Es un ciclo. Por eso yo le he dicho, es tan importante que conozcas mi ciclo, es demasiado importante. Demasiado porque, y ahí está la clave, te voy a decir por qué. No, 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 son dos contra uno. Como cincuenta contra uno. No, la realidad es que aprender a conocer la energía sexual en cada fase del ciclo es una gran ayuda para el hombre. Porque no es lo mismo buscar a la mujer cuando está ovulatoria, que tiene toda esa energía sexual y que lo que quiere es divertirse, a buscarla cuando está premenstrual con una energía bien pesada, bien compleja de transitar. ¿Cuándo es eso? Le voy a decir, te dije que iba a hacer cavernícola. ¿Cuándo yo sé que hay un botón? Usted no se da cuenta conmigo. Cuando empezamos, digamos, premenstrual es cuando estamos un poquito más retraídas, a veces el genio se sube, a veces no estamos como tan dispuestas, ni queremos hablar. Exacto, pero ¿cómo aprendes a identificarla? Muy fácil, el primer día del ciclo menstrual es cuando llega la menstruación. Y ahí, más o menos, dependiendo del ciclo de la mujer, que puede durar entre 23 y unos 30 y pico días, nos vamos por semanas. Entonces, la primera fase es la menstruación, la segunda es la pre-ovulatoria, que ahí estamos, dicho, ahí este es el momento para usar esto. Es el momento de la energía por curiosidad, de creatividad, ahí es cuando realmente lo único que queremos es sexo por diversión. Eso quiere decir que es mucho más probable que Maleja acepte tener un encuentro sexual divertido, sin tanta preparación ni planeación, cuando la buscas en pre-ovulación. ¿Y eso es antes de la menstruación? Después. ¿Apenas termina? Una semana, por semanas, tómalo por semanas. O sea, se le acaba esa vuelta una semana después. Exacto, exacto. En esa semana ya recuperamos la energía, ya estamos distintas. Manos, es que ahí es donde está el tema, es que es mucha información. Sí. Hay muchas cosas que pensar, ¿me entiendes? O sea, te juro que me encantaría, pero me estabas hablando y yo te juro que estaba anotando en mi cabeza y no cogí internet. Pero es mucha información, pero ahí yo es cuando digo que es clave la comunicación con la pareja y todo, que te lo digo. Mira, cuando yo tuve a Macarena, yo tuve un momento en el que no quería, no quería. ¿Es verdad? ¿Te acuerdas? Que yo te dije, sí. ¿Un momento en el posparto? No, antes. Antes. Que yo te dije que tuvimos un momento en el que yo te dije, mi amor, la verdad es que no tengo ganas. Y lo hablamos con el ginecólogo y te lo hablé a ti y fue súper bonito porque por más de que para ti sea una prioridad, fue como, pucha, pues no pasa nada. Gracias por contármelo. Esto sabemos que es un tiempo que va a pasar y que no va a ser algo permanente. Claro, yo tuve una apetencia sexual. Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo muy bien. Miren, miren, tan bueno fue que ni se acuerda. Muy bien. Pero ahí es cuando yo te digo, por más de que para Sebas pueda ser una prioridad, es tan bacano cuando uno encuentra una pareja con la que se pueda comunicar y decirle, parcero, o sea, estoy teniendo un momento por mi embarazo en el que tengo una apetencia sexual y no voy a hacerlo por obligación ni voy a tener una relación porque tú quieres, porque es que yo no quiero. Me encanta que toques ese punto porque uno de los errores más grandes que hemos cometido como mujeres es acceder a tener sexo cuando no queremos, porque inmediatamente nuestro cerebro configura que sexualidad es algo que me toca, que no me gusta, que lo hago por complacer y no que es algo para mí. Y se siente, Manu. Demasiado. Los hombres no somos capaces de identificar un orgasmo femenino, pero sí somos capaces de identificar cuando no les gusta y cuando no lo están divirtiendo y cuando es por hacerlo y eso lo sentimos y es de las cosas más baja autoestima que puede llegar a sentir. Pero hay un plus para Sebas también que fue como no pasa nada, fresca, vamos a transitar esto juntos, sí, vamos a buscar otras maneras, sí, y es como que y yo siento que precisamente para hablar esos temas en la pareja no puede existir el miedo. Así es. Y no puede haber miedo de hablar lo que lo que yo en ese momento estaba sintiendo, que era algo completamente normal y así no sea normal. Es algo que hay que hablar y es algo que hay que expresar y es algo que hay que decir y que él pues está abierto a decirme camine vamos de la mano en esto y no y no a juzgarme. Claro, la comunicación. Yo siempre he pensado que es la base de todas las relaciones interpersonales. Cuando estamos hablando de sexualidad, para mí la comunicación es fundamental y yo tengo como una regla de oro que la repito demasiado y la voy a repetir hasta que me canse, que creo que va a ser nunca, porque creo que es lo que nos ayuda a construir también conversaciones que son a veces un poco complejas de abordar, pero que son necesarias. Y es que las cosas buenas se hablan en la cama y las cosas por mejorar se hablan en el comedor. Fuera del contexto sexual, en un lugar en donde estemos tú y yo tranquilos, libres de esta energía que en muchas ocasiones no nos permite ser sinceros porque estamos en un punto demasiado vulnerable. Ahí es cuando me pide cosas usted. Ese es el momento. Estoy atando caos. Por favor, yo necesito cambiar de carro. Es el momento en donde aprovechamos para estar demasiado íntimamente unidos, porque intimidad diferente a sexualidad, pero sí que se construye ahí. Entonces, tener la posibilidad de abrir esas conversaciones entre las parejas es fundamental porque en algún momento lo vamos a vivir. Después de casi 14 años, ya casi 15, en algún momento han sentido monotonía sexual. Como que sienten que llegaron a una rutina que puede que funcione bien, pero es una rutina sexual. Mira, nosotros hemos tenido una rutina siempre y es que la gente le tiene mucho miedo a la rutina. Así es. Pánico a la rutina. No, es que es una rutina. Yo, yo, después de 15 años de estar con Male, yo ya sé que me gusta y ya sé que le gusta a ella. Y ya sé que el sexo no es dar un montón de vueltas y vueltas canelas como no la vendió el porno, ¿me entiendes? Entonces, ya uno entiende hacia dónde va y qué quiere y cómo lo hace y está bien entender esa rutina. Nosotros tenemos un lugar para nosotros. Entendemos que no pueden pasar más de tres días. Yo le mamo gallo a Male todo el día, pero pues está bien ese momento. De hecho, todos los días me levanto y le digo, hoy le toca, mi amor, mamándole gallo, ¿verdad? Hoy le toca a mi vida, hoy le toca. Pero también es esta vaina de mostrarle que la monotonía no está tan mal como no la han vendido. Yo creo que está súper satanizada, ¿me entiendes? Y yo creo que hay que quitarle tanto visaje al sexo, tanta vuelta que hay detrás. Obvio, nosotros cambiamos, obvio, tenemos juguetes sexuales, obvio, no siempre es igual, obvio, ensayamos de otras maneras, pero siempre terminamos igual. Pero, mano, te digo algo. O sea, yo ya sé dónde se viene y ahí termino. Y está perfecto. Sí, y sabes qué, y no, pues esto puede sonar que no es verdad, pero yo te puedo decir que no, que no, que no he sentido monotonía con mi pareja, que no he sentido monotonía con Sebas. Para nada. Gracias. Para nada. Siento que antes es un pilar tan importante en nuestra relación que como que no dejamos caerlo en la monotonía. O sea, como que hemos identificado que es una base tan importante en nuestra conexión, que nos conecta, que nos libera, que, 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 pucha, casi no peleamos cuando de verdad, cuando tenemos nuestra rutina, casi no peleamos con nuestra rutina sexual. Nuestro agendamiento de sexo. Que, 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 que en serio, que, 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 que cuidamos. Es que cuando, cuando tú reconoces algo que te hace bien, tú lo cuidas, o por lo menos nosotros lo cuidamos. Y ha sido muy bonito en nuestra relación reconocerlo y decir, aquí hay que poner foco y aquí hay que meterle importancia a esto y hay que meterle ganas y hay que cuidarlo. Es muy importante, el sexo en nuestra relación es muy importante. Yo no siento que la rutina sea mala. Lo que siento es que está mal es no salir de vez en cuando de ella. Pero también estoy de acuerdo con que si es un miércoles a las 7 de la noche, tú lo último que quieres es una parafernalia enorme. Lo único que quieres es conectar con el cuerpo de tu pareja y está perfecto. Y tal vez el sábado, entonces, quieres ponerte el arnés y te quieres sentir diferente y está perfecto. Y eso es salir de la rutina. También creo que es una invitación al sexo más animal. O sea, como a volver a las raíces, a no necesitar tantas cosas para disfrutar. O sea, y salir de la rutina no necesariamente es pararse en las pestañas. Es que salir de la rutina es iniciar diferente, es empezar con unos besos distintos. Justo ayer ponía algo en Ceres y decía, un ingrediente que todos tenemos en la casa y que casi nunca usamos. Y entonces la gente decía, ¿qué? La saliva. Y yo, no, el hielo. Algo tan básico. O sea, cosas que son demasiado sencillas que a veces, por falta como de enfoque y de creatividad, nos perdemos la posibilidad de experimentar cosas distintas. Pero también siento que tener una buena rutina es fundamental. Siempre hay... Lo que pasa es que ese es el mejor de los escenarios, man. Donde hay tiempo y donde estás solo en un hotel y puedes ir a... Y no tienes hijos. Y puedes ir a sacar el hielo del inhalador. Ya vamos para ese capítulo. ¿Sí me entiendes? Puedes ir a buscar el Halls Negro y todas las hueonadas las puedes encontrar. No uses Halls Negro, por favor, Tatán. No, a Mali no le gusta, pero pues... Gracias a Dios. Usted no ha visto mis videos, Tatán. No, no los he visto, madre. Necesita verlos. He visto dos o tres. Dos o tres, pero claramente el del Halls no. No, no lo he visto. Pero es la manera de decirte, en el mejor de los escenarios, tienes tiempo de ir al congelador a sacar el hielo. Pero en mi casa, pues hay dos niñas, hay mucho trabajo. Ojo, nosotros tenemos una vaina, es que yo estoy 24-7 con Mali. Y me encanta. Y tengo muchas personas que es que ustedes andan juntos, pero si usted no ande junto con su mujer, si no le gusta. A mí me gusta. Total. Pero Manu, hay algo que Seba siempre lo dice y que va a tomar sus palabras, y es que a veces tenemos mucho visaje alrededor de que tenemos que oler rico, que tenemos que estar depiladas, que tenemos que tener la cera, que tenemos que tener... No, no hay que tener, no hay que tener, no hay que tener, hay que tener ganas, eso es lo único que hay que tener, de verdad. Y si no tienes ganas, te las inventas también, ¿no? Exacto, las sacas también, ¿sabes? Hay que tener la intención, hay que tener las ganas de trabajar en equipo, hay que tener las ganas, y hay que ver el sexo como algo importante en la relación. Si uno no lo ve como algo importante en la relación, chao, ¿sabes? Pues no va a ser importante. Esto, pues, de lo que estamos hablando no vale, pero yo sí siento que hay mucho visaje en torno a cómo uno tiene que llegar a ese momento, ¿no? Y cómo nos tenemos que ver, y cómo entonces nos tenemos que sentir, y cómo entonces, en qué momento del ciclo estamos, y pues no. O sea, yo sí entiendo, obviamente, que existen ciclos en nosotras, y que un momento tenemos más ganas que otros, pero, ay, pero sí siento que hay que liberarse también un poquito de tanta información que hay alrededor de, porque es que si no, enloquece. Siento que eso está más ligado a nosotras, ¿no crees? Sí. Porque es que el hombre, no importa si está depilado o no, si se baña o no, el hombre es como sea, cuando sea, en el momento que sea. O sea, creo que para nosotras es un tema como que está también muy ligado a cómo nos vemos, entonces, si no estamos supremamente bien depiladas, si no nos acabamos de bañar, si no estamos oliendo rico al perfume que a nuestra pareja les gusta, si no tenemos la lencería que nos combine, o sea, como que nos metimos en la cabeza, la perfección, en la sexualidad, y muchas veces eso nos hace para salvar los ratos. Porque puede que nuestra pareja esté lista, ya, perfecto, y nosotras, porque no estamos bien depiladas, pues entonces nos perdemos un polvazo. Y creo que también es importante empezar a generar esos espacios de confianza, porque más que el hecho de tener que hacer cosas o no, creo que también va muy ligado a la confianza que construyes con tu pareja. Que tan cómoda te sientes con tu pareja, si puede ser 100% tú o no, cuando no estamos en plena confianza, que es un gran plus de la monogamia y de las relaciones estables, es que ya tú has visto, o sea, en 14 años que no has visto. Claro, claro, y también ahí creo que es un tema también muy bacano, por ejemplo, de Sebas, que me dice, sabes qué, a mí me encanta como sea, a mí me encanta sudorosa, a mí me encanta después de que haga ejercicio, a mí me encanta con la pinta de gimnasio, a mí me encanta con la falda, o sea, a mí me encanta porque eres tú, al final, eso es lo que me encanta, que eres tú. Yo quiero meter la cucharada por mis parceros, los hombres, siempre, hombres de verdad, y cuando estoy hablando de hombres de verdad, no estoy diciendo el macho machito, sino hombres de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? Mi amor, un hombre de verdad es un hombre de verdad. Eres tú, mi amor. Gracias, mi amor. A los hombres no nos importa. De acuerdo. Exacto. A los hombres no nos importa si tienes celulitis, yo jamás, en mis casi 40 años, he oído a un hombre de verdad decir, es que tienes celulitis. Total. Eso no pasa en los hombres, no nos importa, no nos importa si la tienes peluda. A mí entre más huela, más me gusta. Yo siento que el cuerpo tiene cara oliendo, ¿me entiendes? Es que no, dicen por allá. Así funciona. A los hombres no nos importa. Así funciona, tranquilas, así funciona. Así funciona y está bien. A los hombres no nos importa si tienes loción o no tienes loción. A los hombres lo único que nos importa es que ella la pase bien. De verdad. Y uno la va a pasar genial. Ese es el truco. Las ganas, total. Las ganas. O sea, aquí nos acabamos de quitar como 20 kilos de peso encima. Porque la verdad es que muchas veces creo que como mujeres dejamos de disfrutar miles de encuentros por estar pendientes de que me faltó depilarme bien, que no huelo. O sea. Porque al final estás pensando en el otro y no estás pensando en ti. Es que el día que la mujer entienda que el sexo también es para su disfrute y no para complacer a alguien más, ese día todo cambia. Sí, eso es. Amén. Bravo. Ey, eso es lo más bonito que puedes haber dicho porque creo que esto es el resumen de lo que hemos hablado todo este tiempo. Si la mujer se da cuenta lo importante que es encontrar dónde es, cómo le gusta y dónde la va a pasar bien, ese va a ser el mejor polvo de un hombre. Y ahí está siendo. Si la mujer la está pasando putamente bien, pensando en ella, olvidándose del hombre, olvídese ese man que tiene ahí. Piensa en usted, sea lo más egoísta que puede. Las mujeres en el sexo tienen que ser lo más egoísta posible, pensar en ellas y solamente en ellas y uno va a estar mucho mejor que ellas. Ese es un hombre de verdad. Es lo que digo, hombre, de verdad, mi amor. Salud, mi corazón. Salud por eso, total. De verdad, yo lo amo a usted, mi hijo. ¿Cómo es la sexualidad después de los hijos? Porque abro cajita de preguntas en Instagram y de como 4.000 mensajes que llegaron. La más repetida fue, ¿cómo hacen para mantener las ganas después de casi 15 años juntos? ¿Y cómo hicieron para transitar el tema de los hijos con el posparto, con todo lo que esto conlleva? Y ahora tener sus hijas grandes porque, bueno, están en una casi preadolescente y una todavía chiqui. Sí, pero ¿cómo ha sido para ustedes transitar esto juntos? Con nuestras niñas hemos sido muy abiertos a que en esta casa, si sus papás están bien, ellas van a estar bien. Primero nosotros. Y se lo he dicho mil veces a mis hijas, princesas, primero tú, después el resto. Primero tú, después el resto. Y en esta casa, yo estoy bien, después estoy bien con mi pareja, después está bien mi familia. Eso lo hemos tenido súper presente. Y hay momentos donde se le ha dicho, hey, nos vamos a encerrar. Yo ya le mamó un gallo a mi hija, que me ayudó diciendo, no me toque que me lo va a comer a la mamá. Y ella lo entiende y se relaja con ese tema. Y yo de verdad espero que mi hija en algún momento me diga, papá, voy a comer a mi novio en la casa. Y no, pero ya me metió en un carro. Claro, de verdad lo tengo súper presente. Y también quitarle tanto satanismo que tiene el sexo detrás de, hey, esto es una vaina que a uno de sus papás y que es una delicia. Todo bien con eso. Después del posparto, yo sigo insistiendo, es muy difícil para los hombres saber el ciclo de la mujer. Eso no va a pasar. No va a pasar. Pero uno lo puede comunicar. Uno lo puede contar. Está bien que ella nos lo diga, hey, estoy en etapa de que venga, volvemos rico. Ah, bueno, ah, es más fácil si te lo cuentan, ¿verdad? Es más fácil si te dicen, quiero, no me gustan. Mi hermanita ahorita me decía, es que no me gustan las flores, cuánto bacana de las flores. Que el marido le decía, ella quería flores, pero qué quiero, que usted quiera, que quiera flores. No, yo no tengo ni puta idea de esto cuando va a querer flores. Claro. Nosotros no leemos la mente, eso le hemos hablado en nuestro podcast también. Es muy difícil para los hombres que somos sumamente básicos. Sí. Y está bien así. Está perfecto. Y mira, Manu, que en nuestra casa fue muy bacano porque cuando yo quedé en embarazo, entendimos que las hijas llegaban a nuestra vida y no nosotras a la vida de nuestras hijas. Entonces, desde ahí es un concepto completamente diferente a lo que fue, por ejemplo, en nuestra familia. Y eso también fue un punto de partida para decirles a nuestra familia, pues nosotros venimos a educar a nuestras hijas gracias por todas sus intenciones, por querer estar aquí, por ser un apoyo, pero no son, son un apoyo. Es un apoyo, a nosotros nos dejan la crianza. Y sí creo que dentro de las familias está bien crear códigos familiares. Y está súper válido crear códigos familiares y eso se crea con las experiencias. Entonces, lo que decía Sebas, cuando ellas entienden que cuando la puerta de nuestro cuarto está cerrada, es porque el papá y la mamá están teniendo intimidad. ¿Sí? Eso suena muy señal. Muy mamá. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Y es un código familiar que a nosotros nos funciona. No sé si a otras familias les pueda funcionar, pero es un código que a nosotros nos ha funcionado en nuestra relación y en nuestra familia. Y ellas lo han entendido completamente sin tener que entrar en detalles, ¿sabes? Y creo que probablemente en el futuro agradecerán tener un ejemplo de una pareja que se construye, que trabaja en sí, que ve esto como una prioridad, porque al final el ejemplo es lo que enseña. Eso es lo que hay, mano. Es lo que hay. Eso es lo que les tocó. Hace poquito había un podcast donde una señora decía, ¿Usted va a traumar a sus hijos? Sí. Sí o sí. Con alguna huevona se van a quedar. Y si esto les va a traumar, pues ellas tendrán que buscar sus propias soluciones también. Esto es lo que hay. No, pero yo no creo que las vaya a traumar para nada. Yo antes creo que si nosotras, nosotros en general, hubiéramos crecido en una familia en donde los papás estaban a puerta cerrada, tal vez nuestra idea de relaciones de pareja sería diferente. Y no solamente a puerta cerrada. Los códigos de familia también son con ellas, ¿me entiendes? Entonces el papá, nosotros pudiéndonos expresar nuestro amor sin importar que ya tenemos casi una preadolescente que dice, los besos, ¿sí me entiendes? No importa cinco, si tú piensas que los besos no me los voy a dejar de dar porque tú te sientes incómoda, ¿sí? Tu incomodidad no me va a hacer cambiar, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que a veces uno cae como en no incomodar a los hijos y ahí siento que la está cagando uno demasiado cuando uno está pensando en no incomodar a los hijos. Esto es lo que les tocó. Exacto. Probablemente también les va a tocar a los niños. Y lo que dice Sebas es muy válido cuando uno le da prioridad a los hijos que a la pareja y que a uno, uff. Si no. No. ¿Y la otra pregunta cuál es? No, esa era. Esa era, esa era. Voy a empezar con unas preguntas cortas y las respuestas van a ser como lo primero que se venga a la cabeza. ¿A cuál cabeza? ¡Eh! Ya sabemos cuál es la de tatán. Número ideal de besos a la semana. Yo digo que cada tres días. O sea, no sé cuánto sea eso a la semana, pero sí cada tres días. Ok. Para él todos los días. Sí, ustedes la, mirenla. Yo le podría volar todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero tener esa regla como de no dejamos pasar más de tanto tiempo para conectarnos, yo siento que es fundamental porque siempre habrá excusas o situaciones o exceso de trabajo o ansiedad o cansancio. Tengo una duda en cuanto al sexo para las mujeres. Se callaron todos ahí. El sexo tiene una vaina que hasta maluco es bueno, ¿verdad? Y hay mucho visaje en torno a. Yo creo que tú tienes relaciones por los beneficios que te trae. Sí. Te relaja, te conecta con tu pareja, hasta bien, se siente bien, es una delicia desde que empiezas hasta termina. Insisto, hasta maluco está bueno. Sí. Un polvo maluco, al final, estuvo bueno. Sí. Siempre tiene algo que pasa. Pero hay mucho visaje con las mujeres en torno a. No, no, no puedo. ¿Es por esas vainas de los ciclos o por qué carajo? Porque te lo digo, la gente monta en bicicleta por los beneficios. Y se pone una truza o de dionda, que es nada más feo que una truza. Yo tengo que pensar que deje de montar en bicicleta por la truza. No puedo. Es súper incómoda la truza. Más cuando tiene su nombre. Mentira, no dejas de montar en bicicleta por eso, no. Bueno, no, no fue por eso. Yo tengo el motocross, ¿verdad? Que tengo un uniforme, que eres un súper sayajin. Pero la bici, bueno, y haces, la sufres, pasas mal, todo está horrible. Al final, ya. Pero sabes que hay un beneficio. Después no me corte, usted sabe que se me va la idea, después no vuelvo a encontrar. Hágale, hágale. Listo. El sexo es una delicia de principio a fin. Ajá. Y está bien, y te trae cosas bacanas, y te trae beneficios. O sea, al final siempre va a estar bien, te conecta, puedes hablar. Puedes pedirle lo que quiera a tu marido cuando terminas. También. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta vuelta detrás de...? Tiene que... Porque no puede ser todos los días. O sea, la pregunta era esa. Sí. Yo, yo... Yo le digo... Si esa era la pregunta, entonces necesito que Malé la responda. No, pues, Manu, lo que yo le digo... No, usted ya me la respondió, le estoy preguntando a la doctora. En ese momento tú eres nuestra terapeuta, tú eres nuestra terapeuta en ese momento. Lo que yo le digo a Sebas es que a mí, a Maléja Restrepo, a mí, María Alejandra Restrepo, no sé las demás mujeres, que aquí es muy difícil hablar por todas, a mí me gusta hacer ganas, ¿sabes? Ahí voy, ese es mi punto. Y a mí no siento las mismas ganas cuando tenemos relaciones todos los días. Y a mí, y mi momento, o sea, y de verdad, lo he analizado con Sebas y yo digo, cada tres días, para mí es delicioso. O sea, si se da que estamos en un viaje, o qué pasa, o como hoy. Lo que nos espera. ¡Ay! El cabecito. El cabecito, que no fue cada tres días, o sea, ya. Muy bien. Muy bien. Pero a mí me gusta... Eso estuvo bien pensado, buen trabajo con esa banda. A mí me gusta hacer ganas, Manu, no sé. Está más relacionado con el tema del deseo sexual, ¿sabes? Para la gran mayoría de mujeres en el mundo, el deseo sexual no funciona de manera espontánea, como funciona en los hombres. Entonces, el hombre tiene siempre ganas, siempre está listo, su testosterona está por acá arriba, y fuera de eso está completamente estimulado. Y por estimulado me refiero a que lo que le incita al hombre a tener un encuentro sexual es, no sé, se mete a TikTok y vi un montón de mujeres bailándose mi desnudas, fue, pucha, se me activaron las ganas, ve a su pareja en una ropa divina, ya está lista, así sea la pijama, o así esté caminando del vestir al baño, ya está listo. Que se agache, así se agache. ¿Te agachó? O sea, si te cayó algo en la cocina, te agachaste y ya toma lo tuyo. Pero hay que arnalaga siempre. Sí, sí, eso de que cuando Julián deja de arla, yo soy como, ¿qué pasa? ¿Algo sucede conmigo? Entonces, digamos que el hombre también ha tenido una carta muy libre para vivir su sexualidad como le llegue. Y también ha gestionado muy bien su deseo. Diferente a nosotras, que funcionamos más con un deseo que es reactivo. Ese deseo reactivo es el que cuando tenemos los estímulos adecuados, cuando hacemos ganas, porque la dinámica de cada mujer es distinta. Cuando empezamos a trabajar nuestro deseo, cuando estimulamos nuestro cerebro, inmediatamente esa curva empieza a crecer. Pero mientras la curva del hombre es derecha, la curva de la mujer empieza como curvilínea, o sea, no siempre está igual. Y creo que entender esa dinámica para los hombres también es bueno, porque nos permite a nosotras vivir la sexualidad como la queremos vivir. Ahora, también es importante entender que aunque estemos en una relación de pareja, esa sexualidad en privado es fundamental. Y a veces se nos olvida que gestionar nuestro propio deseo funciona también muy bien. Y digamos que en esos momentos en donde decimos, bueno, cada tres días, en mi caso es como tres veces a la semana y lo agendamos. Y cada vez que yo hablo de agendar el sexo, me caen y me dicen, ¿qué es eso tan horrible? Entonces, la espontaneidad, ¿dónde queda? Y es que el sexo debería ser con ganas y ya. Y la pregunta que yo les devuelvo es, ok, pero con tu espontaneidad, ¿cuántas veces estás teniendo sexo? Porque si me dices que tienes sexo tres veces a la semana, yo te creo, pero si me dices que estás teniendo sexo una vez cada seis meses, pues, ¿cómo está tu espontaneidad? Y cuando nosotros agendamos el sexo, me permite a mí, porque mi esposo también está listo, casi siempre, me permite a mí como mujer empezar a gestionar mi deseo desde el momento en el que yo sé que el martes es nuestro día. O que si estamos de viaje y estamos sobre estimulados y vamos a tener sexo todos los días, pues yo ya sé que desde por la mañana recibo el sol del día y lo que estoy haciendo es generar deseo y ponerme el vestido de año pequeño y hacerlo parte de la dinámica. Pero está más relacionado con el deseo, más relacionado con tener esas ganas. Y las ganas, diferente a lo que creemos la mayoría, es algo que sí se tiene que construir. Porque el deseo sexual al final es como un músculo, si usted no lo entrena se atrofia, usted deja de ir al gimnasio y el músculo que tiene se pierde. Y cuando regresas es difícil volver a empezar. Entonces, cuando pasamos largos periodos de tiempo como mujeres sin gestionar nuestra sexualidad, llega un momento en el que nos sentimos completamente apagadas. Entonces, por eso, tener una dinámica que funcione cada tres días, en mi caso tres veces a la semana, nos permite también como mujeres gestionar ese deseo que funciona muy distinto. Todo el mundo saque el celular, el calendario y lo agenda. Acabas de responderme lo que Mala no había podido hacer en 15 años. Ok, bueno. Gracias. Y creo que a muchos hombres también. Yo te dije, ¿puedo ser cavernícola un poquitico? Sí, obvio. Claro, y digamos que tener a mi esposo al lado también ha sido muy lindo porque es la visión masculina. Porque vemos la sexualidad de maneras diferentes, pero llegar a un punto en el que ambos nos sintamos bien. Y que al final tengamos encuentros que sean placenteros desde el objetivo. Entonces, si lo que necesitamos es tres días para hacer ganitas, pues voy tres días dándola toda porque cuando llega el día voy a estar con toda en ese encuentro. Y al final vale más eso que tener sexo todos los días porque te toca. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Ok. Muy bien. Yo no quiero sexo. No, mentira. Sí. Pero con usted. Pero con la misma. Sí, con ese bombo. Si tuvieran que escoger una sola opción, ¿cuál sería? Respondan a la vez. ¿Cómo así? Listo. Les voy a dar dos opciones y escogen la que les gusta. Háganle. ¿Un año sin internet ni celular o un año sin sexo? No, un año sin internet ni celular. Sí, sin internet. Ok. Eso está fácil. Eso está fácil, hermano. El público, ok. Cuando lo pongo en Instagram me queda 50-50 la vez. Sí. De verdad, por eso la pongo porque acá todos dicen, no, pues un año sin celular. Pero cuando lo pongo en Instagram, 50-50. Lo que pasa es que una de nuestras metas es lograr vivir sin celular y sin internet en un par de años. Eso sería maravilloso. Eso lo estamos apostando. Sería maravilloso. ¿Un año sin besar o un año sin abrazar? Sin abrazar, yo creo. Pero no la piensen tan. O sea, la idea es que respondan lo primero. Un año. Es que estaba pensando que me gusta más. Es que yo, yo, a mí me gustan los besos, ¿sabes? Es un año sin abrazar. Sin abrazar. Y vale también. Sin abrazar. Sin abrazar. Sin abrazar. Sin abrazar. Ok. Pero aquí está como muy dividido, ¿no? Aquí qué dividido. Sin abrazar. ¿Quién dice sin abrazar? Levante la mano. Yo. Sin besar. Y el resto, decida. Sí. Pueden participar también. Está bien. Bueno, estaba para Tatán. Solo para Tatán. Listo. ¿Un año sin montar en moto? ¿O un año sin sexo? Ay, 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 ay. Hasta yo te la puedo responder. A ver, Natán. Hasta yo te la puedo responder. Quiero que la respondan. No, un año, un año sin montar en moto. No, a mí me gusta. Bien, Male, bien, bien. Hacemos un video de eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Clarísima la respuesta. Sí, sí. Pues duro, pero clarísima. Ah, sí. No, duro no es. Di la verdad. No, no es duro. La verdad es que no es duro. Esa es mi moto, me fascina. Es de las cosas que más me gusta. De las cosas que más me gusta. No la que más. Ok, ok, ok. Y estaba para Male. A ver, que en el podcast de ustedes tú hablabas mucho que gran parte de tu esencia de lo que tú eres es como gritar y es ser así muy expresiva. ¿Un año sin gritar o un año sin sexo? No, Manu, muy fácil, muy fácil. A ver. No, muy fácil, sin gritar. Ok, ok, ok. Pero en el podcast. No, no, así, así no lo crean. Yo lo pensé. No, no, pero es que en el podcast. ¿Qué era decir? En el podcast no es tan real porque lo que dices es que tú es difícil dejar de gritar. Es difícil dejar de gritar. Pero aún así lo harías. Pero sabes que yo, así suene muy extraño, yo amo el silencio y amo los momentos en silencio. Y con mi pareja y con Sebas, pues siento que no hay silencios incómodos, ¿sí? Y que los silencios con él son comodísimos, comodísimos. Y la verdad, preferiría un año sin gritar mil veces. Bueno, ya puede sacar esa carta. Puede gritar también. A él le va a hacer falta el día que yo, de verdad, no salude, hola, hola, hola. No, él va a decir, le pasa algo a esta mujer. Total. Si solo pudieran usar un sentido en el sexo, ¿cuál escogerían? Si solo un sentido, oído, visión. La visión. La visión. Si los hombres son visuales por naturaleza. Yo creo que el olfato. Sí. Sí. Porque yo te voy a decir una cosa. Tiene que oler. Sí. A sexo. Además, además hay una cosa que es bien curiosa. A ninguno de los dos nos gusta oler algo diferente a lo que olemos. O sea, no nos gusta tapar nuestro olor, pues echándonos perfume o aplicándonos perfume. Entonces, siento que el olfato y el olor en nuestra relación es muy importante. Ok. Es, de verdad, hasta ahora caigo en cuenta, pero sí es muy importante. Nunca nos echamos, no, desodorante sí. A veces no, pero... No, a veces yo le digo así, y te huele como la chuchita rica. Hay olores, hay olores. Hay olores. Hay olores de olores. Hay olores. El olor a huevitas rico también. Las mujeres queriendo tapar su olor y los hombres con ganas de oler. Dios mío. Igual. Sí, de violer. Es que son muy básicos. De violer. De violer. Y creo, y yo, eso es algo que siento que nos han coartado demasiado, ¿no? Todo el mundo se echa perfume. Un día hagan el intento de no echarse perfume a ver qué pasa. Si nosotros no usamos mucha loción y muchos olores. O sea, en eventos importantes como este. Bueno. En este sí. En este sí. Al contrario, en mi casa tenemos un perfume que se usa solo cuando vamos a tener sexo. Ah. Es decir, cuando Julián se pone ese perfume, un día se lo puse y yo, uy, hueles como a sexo. O sea, hueles delicioso. Hueles delicioso, mi amor. Entonces, después de eso, fue como, cada vez que yo me ponga este perfume es porque vamos a tener sexo. Y ya es como una señal. O sea, es un código. Un código. Un código súper secreto y a veces yo no me doy cuenta cuando se lo pone en la mañana, pero no sé, estamos en una reunión o algo. Y yo lo vuelvo y yo lo miro como, ok, prepárate, mi amor, porque esta noche. Entonces, el olfato para mí también es importante, pero creo que yo escogería el oído. Pero, ¿sabes qué? Hablando de ese mismo tipo de olor, yo creo que los seres humanos tenemos un olor particular. Sí, así es. Y las parejas los tenemos. Y hay veces que está más fuerte que otro y ese mismo olor se siente como que tu cuerpo lo segrega. Sí. Me encantaría tener una loción para el sexo, ¿no? La tendría en la moto y el carro. Total. Escojan una. Tú el oído, tú el oído, man. Yo el oído, sí, sí. Yo siento que a través del oído puedo no ver, puedo no leer, puedo no probar, pero si hay algo acá que me está construyendo el deseo con eso es suficiente. Solo la respiración, ni siquiera necesito palabras. Y creo que los sentidos a veces juegan un papel demasiado importante, pero que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, dices, apenas lo vengo a identificar que el olfato es tan importante para mí. Y es bueno porque así se sale de las rutinas, que son cosas sencillas, tampoco es que tenga que ser algo demasiado elaborado. ¿Qué prefieren? ¿Mal aliento o mal olor en los genitales? Hablando de olores. Sí, yo prefiero mal olor en las huevas, claro. No. Pero ¿cómo que en las huevas? Pues, ¿cómo así? A ver. En las huevas de mal olor. O sea. No, mal aliento es complejo. Me contió por él, que él prefiere tener mal olores en los genitales, que mal aliento, ya. No, piensa en tu pareja, no en todo. Yo prefiero que le vuelan a maluja, a cuca, claro. No. Real. Sí, es que nosotros somos muy... Pero es que por lo mismo que te decimos. Nosotros nos besamos mucho. Todo el día. Todo el día, desde que se levanta, hasta que se acuesta, hasta que... Sí. O sea, mal o mal. O sea, para nosotros... A ver, pues, la verdad es que... Pues es que... Porque es mal olor en los genitales. Pero, por ejemplo, no. Tienen que oler a lo que huele. No, no, no. No me refiero a... ¿Qué tipo de olor estamos hablando? Exacto. Sí. No me refiero al olor normal de los genitales y de los fluidos vaginales del pene. No, me refiero al olor cuando no hay un buen aseo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a asabar un sexo oral y huele como que no te bañas hace cinco días, ¿qué hace? O sea, ¿prefieres...? ¿Qué prefieres? No, yo... Porque voy a tener más sequita la boca. No, ya baja y se devuelve. Échanos para arriba y ya se queda aquí con la cara, ¿me entiendes? El primero... Dios mío. Abajo ya que huele lo que te ha que oler. Yo creo que una cuca tiene que oler a cuca. De acuerdo. De acuerdo, pero bien aseado. Mucha de teco, pero que tiene que oler a lo que tiene que oler. Insisto que estás allá agarrado un segundo y vuelves y subes. Yo estoy de acuerdo. Nosotros nos besamos mucho. Nosotros nos besamos mucho. No, la verdad es que yo paso más fácil el mal aliento. Yo, el mal olor en los genitales... No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, no podría, no podría. No sería capaz de bajar al pozo. Somos cochinitos que no. Aquí me estoy dando cuenta que... No. Por eso que llevamos 15 años para ser así, güey. No, yo lo que creo es que no están viendo el mal olor como lo que yo les escribí. De pronto no tenemos un mal olor tan horrible, ¿no? Exactamente. Creo que es por eso. Porque ha pasado varios días. Sí, trabajamos en la casa. Yo creo que es más eso. Pero también me parece chévere hablar que los olores son naturales. Es que son naturales, son normales. O sea, el fluido. El olor, el sudor. Todo. Olor a urón. Es delicioso. A mí me parece. O sea, cuando en la habitación quedas como... Sí. Pues se siente rico. O sea, al final es como que la dimos toda. ¿Qué es cuando el cuarto queda oliendo a polvo? Sí. Es una delicia, claro. De acuerdo. Ok. ¿Sexo planeado o espontáneo? Los dos. Sí, los dos. Estoy de acuerdo que en los dos. Ok. Yo me voy por el planeado. Si pudieran cambiar algo de su primera vez, ¿qué sería? Bueno, es que fue 15 años atrás, mi amor. Ya me olvidé. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de la primera vez? Sí. Pues sí me acuerdo. Pero no cambiaría nada. Ha venido siendo mejor a través del tiempo. Obviamente se va poniendo mejor. Tienes más confianza. Se charlan. Se llegan a acuerdos también. Pero la primera vez no es tan chévere, ¿no? Siempre. Es como que estás ahí como tratando de ser perfecto. Todo salga bien, de que no huela, de que... O sea, eliminarías la perfección. Eliminaría tanto... Estaba pensando si fue con condón o sin condón. ¿Condón quién? Buena pregunta. Si fue con condón, eliminaría el condón. ¿La primera vez? Ok. Ok, ok. Sí, sí. Buena. Buena esa. Solo cuando estamos en una relación que ya sabemos que es estable. Que estamos cuidados. O sea, que no va a pasar algo que no es tan deseable. No, pero ya sabía que con Sebas iba a ser súper estable. La verdad. Sí. Desde esa primera vez yo ya sabía que él ya. Él ya era. La primera vez es incómoda, ¿sabes? Hay mucho visaje en torno a... Demasiado. Hay mucho que va a pasar, que va a decir, va a funcionar, no va a funcionar. Se va a parar esta vuelta, no se va a parar. Es un performance. ¿Qué va a encontrar uno también ahí? Porque, pues, estás a duda. Si hay química, si no, es que las primeras veces son... Las primeras veces son retadoras. Retadoras. Hay como un performance ahí que uno tiene que cumplir y para ver si llenas las expectativas o no. Yo, de las mías, eliminaría fingir. No volvería a fingir nunca más. Iría a disfrutar lo que esté pasando, pero no iría a fingir. Y que creo que fue algo que me acompañó durante tantos años por miedo a decir, no me gusta, así no, porque tampoco sabía qué proponer. Entonces, el hecho de no tenerlo claro también me hizo vivir primeras veces en donde el control lo tenía la otra persona. Sino que, además, que nosotros, nuestra primera vez, pero digamos que nosotros teníamos una confianza muy grande, Manu, porque sobrevivimos en una isla, ¿sí? O sea, nosotros nos conocimos en un reality de sobrevivir. De ahí vienen los dolores. De ahí vienen. De ahí vienen. O sea, se metía al mar y la chucha lo esperaba afuera. O sea, yo ya, eso ya lo sabía. Total. Entonces, digamos que, la verdad, eso yo creo que ha hecho que nuestra conexión y nuestra confianza pueda ser muy diferente, porque tú te conoces en una situación precaria, ¿sí? Y desde ahí se empieza a generar una confianza y se empieza a generar un vínculo de amistad, de hacer equipo. Entonces, nosotros primero, antes de tener una relación sentimental, nosotros fuimos equipo y nos empezamos a conocer siendo equipo. Y cómo trabajaba el uno siendo tan diferentes, cómo trabajar en equipo. Entonces, sí siento que eso hace que sea diferente y que eso hizo que fuera diferente nuestra primera vez, a de pronto las primeras veces con otras parejas. Por lo menos en mi caso, ¿no? Existía un vínculo de confianza y de amistad muy fuerte. Muy fuerte. Quisiera cerrar con una pregunta que también le hago. ¿Ya? Sí. ¿Cuántos llevamos? Podríamos estar aquí como una, tengo como 20 preguntas más, pero ya. Yo también traía muchas, porque se me olvidaron todas. Tengo tantas dudas, Manu. Me las puedo escribir. Yo te las voy respondiendo. Es una pregunta que le hago a todos los invitados, porque también siento que la necesitamos escuchar como mujeres. Y casi que el 100% ha respondido cosas muy chéveres. ¿Qué hace a una mujer inolvidable sexualmente hablando? ¿Qué hace a una mujer inolvidable sexualmente hablando? Está interesante. Yo creo que... Hay un... Sigue, mi amor. Y creo que viene muy en torno a todo lo que hemos hablado. Y es saber lo que nos gusta. Eso. Exactamente. Conocerse. Sí. Conocerse. Conocernos, masturbarnos, saber qué nos gusta. Eso creo, saber qué juguete sexual nos gusta. ¿Sí? Eso creo que hace la gran diferencia. Yo estoy muy de acuerdo con Male en cuanto a un polvo casual. Como un polvo en el que te encuentras una vez y ya. ¿Sabes? Que una mujer sepa qué quiere, dónde le gusta y para dónde va. Eso lo hace inolvidable. Pero llega un momento en la vida en que eso se acaba, ¿no? Se tiene que acabar. Tienes que avanzar con tu vida y con lo que eres y no puedes estar buscando sexo casual. Yo creo profundamente que como hombre enredar a una mujer cada fin de semana es fácil. Una vez tienes un par de tips, funciona. Pero enredar la misma durante 15 años, eso es lo complejo, ¿me entiendes? Enamorar a la misma mujer durante 15 años y que esa mujer también sea inolvidable cada vez que tengas una relación, pues, también lo hace muy interesante. Y yo creo que el sexo es un pilar muy importante para que una relación de 15 años siga funcionando. Creo que una relación de 15 años sin sexo no funciona. Mira, yo acá entiendo, estoy hablando, todo lo que he dicho acá es en medio de mi ignorancia como publicista, no como psicólogo. Pero creo que también es un trabajo muy importante que tenemos que hacer los hombres. Toda la vida hemos estado pensando en nosotros, en que somos los machos, hombre, varón, masculino, cierto, lomo plateado y toda esta hueonada. Pero no saben lo que pueden lograr cuando empoderan a su mujer y cuando todos los días se levantan tratando de llevar a esa mujer a donde tiene que estar. El falso hombre es el que se siente muy macho y está tratando de opacar a su mujer porque él tiene que estar arriba, ¿me entiendes? Pero lo que pueden lograr cuando hacen todo lo contrario, empoderan a su mujer, la llevan a donde quieren llevar, le dicen todo el tiempo lo linda que está, hasta dónde puede llegar, cuál es lo bonito que tiene, dónde puede mejorar. Y hasta dónde quieres poner a tu mujer, incluso que sea más grande que vos, no saben lo que pueden lograr con esa mujer. Y hasta dónde la pueden llevar y lo satisfactorio que puede llegar a ser ese sexo, después de un par de años hablando. Entonces también es un trabajo como hombre de darle la importancia que necesita mujer y tratar de encontrar los pros siempre. Es muy fácil ver lo malo que tiene una relación, es súper fácil. Si yo me concentro acá y te digo, mira lo rojo, vas a encontrar lo rojo, pero se te olvidó lo azul. Y si yo te digo, enfócate en lo bueno y deja de mirar lo malo, vas a encontrar cosas maravillosas que tiene esa pareja, hasta dónde la puedes llevar y cómo la puedes llevar. Y van a encontrar un sexo incluso mucho mayor que la primera vez, las primeras veces. Manu, y yo solo agregaría una cosa y es que está bueno reconocer nuestras inseguridades y abrazarlas. O sea, no tienen nada de malo, todas tenemos inseguridades, yo tengo miles de inseguridades. Pero eso no puede ser como una incomodidad, la inseguridad no se puede convertir en una incomodidad. Más bien, volvamos nuestras inseguridades cómodas, ¿sí? Y cuando uno vuelve sus inseguridades cómodas, uff, hay magia. Como esta silla, estás súper cómoda. Como aquí que estamos cómoda. Pues madre, yo no he podido con esta silla. Qué episodio tan soñado. Creo que nos podríamos quedar aquí. Necesitamos como parte dos, parte tres, porque tantos temas importantes y profundos. Y les agradezco la generosidad. Sé que a veces no es fácil exponernos, pero cuando lo hacemos para que las demás personas también se sientan identificadas y empiecen a vivir su sexualidad de una manera libre, creo que eso lo vale todo. Gracias por este episodio de Confesiones con seres. Espero verlos pronto. Y ojalá que grabemos por ahí parte. En nuestro podcast, mía. Se llama Incomódase. 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 Ay, Manu, gracias. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Creo que no entiendo esta chimbada. Gracias.